En el 2010 terminamos con 5.300.000 de visitantes del exterior. Pensá que en el 2013 eran 1.900.000, así que se ha crecido muy bien. Y ahora con las expectativas del Dakar 2012, que en realidad empieza el 31 de diciembre de este año, en una alargada simbólica en el balneario de Mar del Plata, así que muy felices de la elección tomada en cuanto a la alargada desde Mar del Plata. Hasta el año pasado había dos categorías en cilindrada de motos hasta 450 centímetros cúbicos y más de esa cilindrada. Este año se optó por correr todos con la misma categoría para nivelar la potencialidad de los pilotos y bueno, este año va a ser algo nuevo, vamos a correr todos en la misma categoría y bueno, será cuestión de cuidar la moto, cuidar el físico, una estrategia de carrera que te permita llegar hasta el último día en Lima. Yo hablo con la moto, hablo con, no sé, con personajes que se me cruzan en el momento, en la cabeza, siempre sin perder la concentración, ¿no? Porque la concentración siempre que uno la tiene que tener al momento porque una distracción y va al piso. Después de tres años en Buenos Aires, una salida en Mar del Plata, un primero de enero que va a tener prácticamente 65 kilómetros de carrera por las playas bonaerenses, un poquito más al sur de Necochea, hasta prácticamente Bahía Blanca, la carrera sobre las playas y después una geografía que el Dakar ya conoce, ¿no? La Pampa, el sur de Mendoza con las dunas del Nihüil, las dunas de Fiambalá, Chilecito con sus quebradas maravillosas del oeste riojano. Bueno, está todo dado como para que sea otro éxito el Dakar 2012. El sur de Perú tiene unas dunas increíbles, es un terreno completamente inhóspito y yo creo que después del primer gran filtro de Fiambalá, de las dunas del Nihüil, realmente va a ser un final espectacular, esas dunas del sur de Perú y creo que van a marcar un poco este Dakar junto a ese tramo en las playas bonaerenses. Son 15 días, te diría, muy lindos que arrancan con una acción muy emotiva, a la alargada, siempre ha sido en Buenos Aires, este año va a ser Mar del Plata y después competencia. Uno tiene días buenos y días malos, lo importante es ser fuerte cabeza, llevar una buena relación con el copiloto y pasarla bien. El Dakar es un evento deportivo que requiere destreza, mucha fortaleza mental, física y suerte en lo mecánico. Hemos hecho un trabajo de consolidación con el equipo, los mecánicos, los ingenieros, digamos nosotros como tripulación. Tenemos que cuidar el auto, tenemos que saber cuándo atacar, cuándo mantenernos al margen de la pelea de cada etapa. Es muy difícil ganar etapas y arrancar el otro día primero. El auto sufre mucho cada etapa, así que es suerte y que los mecánicos lo dejen bien de un día para el otro a través de 15 días. No es fácil, es muy cansador, pero bueno, estamos seguros de que vamos a tener un gran rally.